Hola, en este edificio que tengo a mis espaldas se está desarrollando uno de los 151 proyectos de vacuna contra la COVID-19 que hay en marcha en estos momentos en el mundo. Estamos en Pamplona y esa es la sede de Navarra Biomed, un centro público dedicado a la investigación biomédica. Y aunque el tema de la vacuna es llamativo y atractivo, hacen muchas más cosas ahí. Y el plan hoy es conocer su labor. Cambios genéticos que tienen en común. De hecho se ha acuñado un término que es la odisea diagnóstica por la que pasan estos pacientes. Nada se hace a la ligera ni nada se deja al azar. De hecho los ensayos siguen unos protocolos clínicos muy estrictos. Tener ideas nuevas, nuevos proyectos. Aquí tenemos esta proteína. Nosotros no estamos en la carrera de ganancia económica. Bienvenidos a Tecnópolis. 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 Tecnóx. Tecnópolis. 2012. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra crea Navarra Biomed, un centro público de investigación. 2016, se firma un convenio con la Universidad Pública de Navarra que lo convierte en un centro mixto con el objetivo de fomentar la investigación biomédica y potenciar la competitividad del sector biosanitario de la región. 2020, Tecnópolis visita las instalaciones. Su ubicación dentro del recinto hospitalario y al lado de la Facultad de Ciencias de la Salud nos da una primera pista de su labor. Un término que utilizáis mucho es el de investigación traslacional. ¿Qué significa? La investigación traslacional es un término que utilizamos para decir que la investigación que hacemos está muy cerca del final de su aplicación. Entonces, de alguna forma, en este caso, lo que significaría es que aquello que estamos aprendiendo en los laboratorios queremos trasladarlo de manera lo más rápido posible al enfermo. Tampoco hay que confundir que la investigación, para ser importante, tiene que estar muy cerca del final. Porque la investigación básica, la investigación que en principio podría pensarse que está más alejada de la solución de los problemas, muchas veces acaba resultando ser la que soluciona finalmente el problema y no hay que desdeñarla. En la primera reunión que tuvimos decías que el servicio que investiga, eso posibilita que dé mejor servicio. Eso sin duda. Un servicio que investiga, de alguna forma, tiene un espíritu crítico, tiene ilusión por aprender, lo cual es muy importante, porque si no, uno acaba en la monotonía del tratamiento, aplicando lógicamente las nuevas técnicas, pero igual pierde la ilusión. Entonces, el hacer investigación te hace estar en la frontera del conocimiento, mantenerte ahí y tener ilusión por seguir aprendiendo y por seguir mejorando. Entonces, claramente un servicio que investiga es mejor servicio. ¿Quién trabaja aquí? Pues tendríamos como tres perfiles. Un perfil, en el centro hay 125 personas ahora mismo, entonces un perfil sería investigadores profesionales, que están contratados por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Luego estarían profesores de la universidad, como he dicho antes, que hacen su actividad investigadora aquí. Y luego tenemos un grupo de personas que son médicos intensificados. Los médicos intensificados es personal sanitario, que la mitad de su jornada laboral la dedica a atender a sus pacientes y la mitad de la jornada la dedica a hacer la investigación en el centro. La idea sería integrar una cultura investigadora en la sanidad, ¿no? Ese sería el objetivo final. En el quirófano experimental se prueban nuevos materiales y procedimientos. Estas son imágenes de una operación en la que están probando una novedosa técnica de endoscopia. Eduardo Albénice es su desarrollador. Es especialista en endoscopia y ha realizado varios estudios para optimizar técnicas quirúrgicas avanzadas que han sido reconocidas en publicaciones científicas a nivel internacional. Porque tú eres, como ha dicho Íñigo, un médico intensificado, ¿no? Que investiga y presta servicio en el departamento digestivo, ¿no? Tengo la suerte de tener una beca de investigación en la que prácticamente la mitad de mi tiempo o algo menos la dedico a investigación por una beca de la CAISA y la Fundación Caja Navarra. Entonces, eso me permite, pues, trabajar, seguir haciendo la actividad de la que se nutren mis investigaciones y dedicar parte, pues, a eso, a tener ideas nuevas, nuevos proyectos. Aplicar los resultados de la investigación en la práctica diaria requiere cumplir ciertos requisitos. El proceso de lanzamiento de nuevos fármacos, tratamientos o técnicas tiene que estar avalado por estudios clínicos rigurosos. Coordinar y gestionar esos estudios es la misión de la Plataforma de Ensayos Clínicos de Navarra Biomed. La metáfora funciona a la perfección. Los ensayos clínicos son el puente que todo avance tiene que cruzar para llegar al paciente. Y los puentes, por supuesto, tienen que ser seguros. Navarra Biomed es una pieza clave, como dices, porque somos el nexo de unión entre la investigación básica que se realiza en nuestro centro y la investigación clínica, que, bueno, ya sería la aplicación práctica a los pacientes. Lo que les diga a los pacientes. Exacto. Puede ser un fármaco, puede ser una vacuna, que ahora está tan de moda, puede ser, pues, una técnica diagnóstica, pueden ser muchas cosas. Como estaba diciendo, ¿cómo se construyen esos puentes? Porque habrá que cumplir unos requerimientos. Eso es, todo tiene que pasar por unos estrictos controles y, bueno, nada se hace a la ligera ni nada se deja al azar. De hecho, los ensayos siguen unos protocolos clínicos muy estrictos y, bueno, son constantemente auditados y monitorizados todos los procedimientos que se realizan los pacientes. Son puentes muy largos, volviendo a la metáfora otra vez. Eso es. Durante la pandemia se han puesto en marcha 21 iniciativas clínicas relacionadas con la COVID-19, de los cuales dos son ensayos multicentro, liderados por Navarra Biomed. En este caso la gente ha puesto muchas esperanzas, tanto en los proyectos de vacunas como en los nuevos tratamientos. Eso será una presión extra, ¿no? Es una presión extra, sí. Lo que pasa es que el procedimiento desde que se descubre un fármaco hasta que llega a la comercialización pasa unos 10 años aproximadamente. Sí que es cierto que la presión mediática con el tema de la vacuna está haciendo que esos plazos se acorten, pero no porque la gente se estén saltando pasos. Y luego también, bueno, pues los procedimientos de las agencias regulatorias se han, por supuesto, que se ha puesto por delante el COVID frente a otras patologías, con lo cual las aprobaciones de las agencias han sido mucho más rápidas en ese sentido. Importante. Muy bien, gracias. Gracias. Se podría decir que la medicina del futuro, como estamos viendo, se está gestando ya en Navarra Biomed, y en este caso con más razón. Hablamos de la medicina genómica o medicina personalizada. Consiste en leer la información contenida en nuestro material genético para diagnosticar enfermedades o ajustar el tratamiento a las características de cada paciente. Desde que el programa NAGEN, Navarra Genetics, se puso en marcha hace cuatro años, el proceso hacia la implantación de análisis de genomas en la práctica clínica asistencial ha pasado por diversas fases, desde la identificación de enfermedades raras hasta la detección de las causas genéticas de la hipercolesterolemia. Un ejemplo de su aplicación es el cáncer de mama. Este es el árbol genealógico de una familia con varias afectadas. Entonces, pues se trata de buscar, pedirle, digamos, a la herramienta informática qué tienen en común las dos, que explique por qué tienen cáncer de mama las dos. De todo el genoma de estas señoras que tenemos archivado, digamos, a nivel de servidor, hace esta pregunta y va y nos identifica esta serie de lista de cada una de estas variantes. Es una especie de diccionario. Claro, cambios genéticos que tienen en común, que las dos tienen, y que podrían de alguna manera explicar por qué han enfermado a las dos de esa enfermedad. Por ejemplo, donde tendría que haber una T, tienen una T y una G. Parece una diferencia muy pequeña, pero tú vete a un libro o a una receta de cocinas y cambia una letra. Igual exagero un poco, ¿no? Pero la idea final sería implementar, integrar esta nueva herramienta como si fuese un análisis de sangre, tomar la presión arterial, que sea algo normalizado. Estamos ante una nueva medicina personalizada. Claro. La idea que tenemos es que todos tengamos en el futuro nuestro genoma archivado y que además... En nuestro historial clínico. En nuestro historial clínico. Y que en cada momento, cada médico que nos vea, sea capaz de integrar esa información que es básica y que ya nos individualiza de una manera enorme con lo que nos ocurre en ese momento. Es decir, con lo que está habiendo, con el medicamento que estamos tomando, e incluso, ¿por qué no?, con los dispositivos móviles que tú tienes, lo que te has desplazado ese día, lo que has comido, si has rellenado, por ejemplo, una encuesta de lo que comes cada día, o tienes una dieta, con tus redes sociales, ¿por qué no? Estamos aprendiendo día a día. Y entonces, primero tenemos que asumir todo lo que nos da esa información y luego tenemos que irlo colocando poco a poco en los sitios útiles. No queremos adquirir conocimientos que nos superen, simplemente conocimientos que beneficien la salud de la gente. El programa NAGEN se está centrando ahora en pacientes en edad pediátrica. La idea es detectar a tiempo enfermedades raras o especiales. Estos pacientes, hasta la aplicación del genoma rápido, que es lo que planteamos en el NAGEN Pediatrics, han llevado durante muchos años, mucho tiempo, para llegar a un diagnóstico de certeza. De hecho, se ha acuñado un término, que es la odisea diagnóstica, por la que pasan estos pacientes durante años para llegar a un diagnóstico ya definitivo. Y la odisea es mucho más corta, ¿no?, gracias a estas nuevas herramientas, ¿no? Efectivamente, efectivamente, es lo que tratamos. Y ahora sí, vamos a hablar de la vacuna contra la COVID-19. El equipo de David Scors está desarrollando uno de los 151 proyectos de vacuna que actualmente están en marcha en el mundo. Scors no es un recién llegado, ni Navarra Biomed se ha sacado de la manga la idea. Realizó su tesis sobre coronavirus y desde 2013 dirige la unidad de oncoinmunología. Antes de que estallase la pandemia, estaba trabajando en un proyecto europeo que estudiaba la eficacia de las vacunas en personas mayores, vacunas contra la gripe, la fiebre amarilla y los coronavirus. Solo hubo que adaptar la investigación para entrar en la carrera. Quizás esa carrera exista a nivel de empresa farmacéutica que son los que tienen que vender el producto, ¿no? La investigación académica, el premio que recibiríamos en esa carrera es que esas vacunas lleguen a las personas. ¿Vosotros no estáis en la carrera? Nosotros no estamos en la carrera de ganancia económica. Pero sí en la carrera del conocimiento. Las estrategias para lograr la vacuna que utiliza el equipo de Navarra Biomed se basan en dos tipos de tecnología. La primera utiliza vectores virales y la segunda explora una vía más sencilla, segura y barata. Se seleccionan aquellos componentes del virus que reconocen nuestras defensas y se purifican en laboratorio. El resultado sería una vacuna parecida a la de la gripe. ¿Para cuándo la vacuna Navarra? Scores no da plazos ni apuesta por ninguno de los proyectos. Por ejemplo, en las vacunas de la gripe pues creo que hay hasta cuatro diferentes vacunas que se comercializan hoy en día. La misma situación vamos a tener aquí. Quizás la primera vacuna que salga al mercado no sea la más eficaz. No van a parar los proyectos porque salgan una o dos vacunas a la vez. Seguiréis trabajando, ¿no? Antes he mencionado la paciencia, ¿no? Por supuesto. Esto va para largo. Sí. Es decir, este virus ya ha entrado dentro de la población humana. Está expandido por todo el mundo. Ya es un virus humano. Muy probablemente esta vacunación no lo va a eliminar de la población. Lo que sí puede hacer es que nos induzca una memoria a nuestras defensas y entonces en vez de desarrollar un cuadro muy grave en las personas de riesgo sea como un catarro. Toda esta situación va a acabar no cuando entre la vacuna o cuando podamos vacunar a toda la humanidad sino ya cuando veamos que los ingresos en la UCI y en los hospitales bajen tanto que la importancia en sanidad pública desaparezca. Y eso se va a conseguir pues cuando casi toda la gente o se haya infectado o se haya vacunado. Puede tardar pues igual uno o dos años. ¿Nos quedamos con eso, David? Sí, yo me quedaría con eso. Este proyecto de vacuna es un buen ejemplo de la labor de Navarra Biomed. Y es que una maquinaria investigadora bien engrasada es esencial y no solo en tiempos de crisis.